Aromas de Medina es referente en la provincia en elaboración de productos tradicionales con unas completas instalaciones donde los alumnos de la Universidad Popular conocerán en persona los procesos de elaboración de los dulces. Para completar la mañana se visitará también el Museo Arqueológico Municipal y el Museo Etnográfico. Los alumnos y monitores interesados en participar podrán realizar la reserva de plaza en la sede de la Universidad Popular desde el día 20 de noviembre hasta el día 7 de diciembre en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es la primera actividad programada del curso que acaba de iniciarse y según ha indicado el concejal David Ramos están previstas muchas otras en las que ya el departamento está trabajando para este curso 2017-2018.